Continuamos con la entrega de estos kits en todos los parajes. Hasta el momento llevamos más de 50 parajes realizados, así que muy contentos con esta iniciativa que hemos lanzado y la gente muy contenta de la recepción de estos kits. Tenemos programado pasado el 15 de diciembre, una semana más, antes de las fiestas ya vamos a haber terminado con todas las entregas, así que muy contentos con eso. Nosotros el balance que hacemos es mucho más positivo del que habíamos pensado inicialmente. La gente nos ha recibido y nos recibe muy bien, muy contenta. Estamos ahora empezando a hacer salidas para ir a ver cómo va la producción de los primeros parajes que nosotros entregamos. Así que bueno, vamos a estar dando vuelta y mostrando imágenes de cómo van las huertas hasta el momento, porque eso lleva un tiempo de plantación y un tiempo de crecimiento. Y cuando vayamos ahora ya ha pasado un poco más de un mes, un mes y medio que empezamos con las entregas, así que seguramente nos vamos a encontrar con buenas huertas. Tenemos pensado armar un plan integral de fomento fruto y hortícola en toda la provincia, en todas las localidades. Así que bueno, eso lo estamos preparando, lo estamos analizando, estamos armando toda la logística para en febrero o marzo ya alargar con la temporada de invierno, otoño-invierno, tanto de huertas como de la parte frutícola. Gracias.